Hola, hola, ¿cómo están? Espero y se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a Maximizando Tus Ahorros. Les saluda Leti y en esta ocasión vengo a compartirles el circular avanzado para la farmacia de Walgreens. Estas ofertas estarán vigentes a partir del día domingo 5 de abril y finalizarán el día sábado 11 de abril. Aquí estaremos viendo algunos especiales que vamos a poder realizar en línea. También este circular usted ya lo puede ver en su aplicación de Walgreens y damos inicio. Aquí en primera plana se nos anuncia que en el circular vamos a tener disponible este cupón que consiste en que cuando usted gaste 25 dólares en productos de la tienda va a recibir un 25% de descuento en su compra al momento de aplicar este cupón. Aquí dice que en la página número 2 va a encontrar mayores detalles de cómo poderlo aplicar. Y aquí se nos muestra lo que son productos para el evento de Pascua lo que son caramelos. Algunos estarán a 2 por 3 dólares, otros a 1 dólar con 99, otros desde 99 centavos y también tenemos algunas decoraciones. Compra una, lleva la segunda a mitad de precio. Dice que el paquete de huevos estará, compra uno, lleva uno gratis. Y aquí se nos muestra lo que son deal de la semana, lo que es el detergente Purex. Es la botella de 50 onzas y las packs de 19 cantidades estarán en promoción a 1 dólar con 99 y para estos productos habrá un cupón digital de 1 dólar. Así que luego este producto estará quedando a 99 centavos. Aquí tenemos algunos doritos a 1 dólar con 88, bolsas de pistachos a 6 con 99. Lo que son los paquetes de soda de 12 unidades estará quedando a un buen precio, ya que dice que estarán a 3 por 8 con 99. Así que prácticamente cada producto queda a 2 dólares con 99 centavos. También vamos a tener promoción en el paquete de agua Dasani de 24 unidades. Dice que estará quedando a 3 dólares con 99 centavos, que es un buen precio para estos productos, ya que generalmente cuando nos dan esta promoción suelen estar a 4 con 99 o a 4 con 49. Entonces es ahí. Vamos a continuar. Aquí tenemos lo que es esta información que nos está brindando la farmacia de Walgreens. Y aquí en la siguiente página se nos muestran más de la semana. Dice que el café Maxwell estará a 4 con 99. Tenemos el Barrywise de Dial a 3 con 49. Para ellos dice que habrá un cupón digital de 1 dólar. Al final pagaría 2 con 49 por este producto. Tenemos lo que son pastas dental Cress y cepillo dental. La oferta nos dice compra 2, recibe 2 dólares en un raise your work. Estos productos estarán en promoción a 2 por 6 dólares. De hecho, para lo que es la pasta dental y cepillo dental hay cupones digitales, pero recordemos que estos productos no los podemos adquirir en línea si queremos recibir la recompensa, ya que el Registry Award nada más se nos imprime en la tienda de Walgreens. Así que aquí si vamos a hacer ofertas, que sean ofertas donde nos estén regresando puntos. Aquí tenemos lo que son productos Arizona. Dice a 2 por 1 dólar. Tenemos productos del cuidado del cabello. Esta es una promoción de todo el mes de abril. Estarán compra 2 y lleva el tercero gratis. Papel de baño Scott a 7 con 99. Y aquí se nos muestra la información para poder aplicar el cupón que tenemos en la parte frontal del circular. Tenemos otros productos, otros alimentos aquí. Cereales Kellogg's. Estos son los paquetes pequeños. Dice de 18.7 onzas. Estarán a 2 por 5 dólares. También tenemos el bacon a 2 por 9 dólares. 4 con 50 cada productos. El atún estará a 99 centavos. Y aquí tenemos otros alimentos. Lo que son salsas y productos Tyson. Dice que estarán compra uno. Lleva uno gratis. Tenemos sopas de Campbell's a 2 por 2 dólares. Tenemos lo que es el aceite de la marca Cristo. Dice que estará a 2 con 49. Tenemos el aceite de la marca Nice. Y el paquete de azúcar de la marca Domino de 4 libras. Estará a 1 dólar con 99. No habrá necesidad de aplicar cupones. Y aquí tenemos estos otros snacks. Tenemos lo que son las bebidas. Lo que son estos productos de esta marca. Dice que estarán a 2 por 2 con 50. Tenemos aquí lo que son productos Eminent. Snickers a 88 centavos. Productos Nice. Lo que son las bolsas de sándwich para refrigerar y de la basura. Estos estarán compra uno a 2 con 79 y lleva dos gratis. Así que prácticamente cada producto queda a 93 centavos. Tenemos lo que es el jabón líquido palmolive para lavar los trastes a 1 dólar con 99. Para este producto vamos a tener un cupón digital de 50 centavos. Al final pagaría 1 dólar con 49 por estos productos. Y aquí tenemos lo que son productos para el hogar. Papel de baño Charmin. Dice que este es el paquete de 12 rollos que equivale a 48. Estarán a 13 con 99. Para ellos hay un cupón digital de 1 dólar. Al final pagaría 2 con 99 por estos productos. Tenemos Bounty Charmin. Son los paquetes pequeños a 4 con 99. Para ellos está el cupón digital de 1 dólar. Al final pagaría 3 con 99 por estos productos. Tenemos aquí lo que es detergente All. Suavizante Snuggle. Compra uno, lleva uno gratis. Productos Lysol. Compra uno, lleva uno gratis. Dice que habrá un cupón digital de 50 centavos de descuento para estos productos. Aquí tenemos lo que son productos para el hogar. Decoraciones. Compra una, lleva la segunda a mitad de precio. Más productos para el evento de Pascua. Desde 99 centavos. Estos otros estarán en compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Más productos aquí de Pascua. Desde 9 con 99 estarán lo que son estos peluchitos. Y aquí tenemos más productos. Aquí tenemos una promoción en tarjeta de regalo. Dice que cuando compre dos tarjetas, ya sea Domino's, Netflix, Fantastic, va a obtener una tarjeta con valor de 10 dólares por parte de Walgreens. Aquí si nos fuéramos por las tarjetas de Domino's, la denominación es de 15 dólares. Prácticamente pagaría 30, pero va a recibir 10 en una gift card de regalo por parte de Walgreens. Y aquí llegamos a lo que son las páginas de los medicamentos. Estas medicinas estarán compra una, lleva una gratis. Aquí tenemos estos otros medicamentos. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Más medicamentos de la marca de Walgreens. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Dice que cuando usted compre cualquiera de estos productos, va a recibir un Razer Award con valor de 3 dólares. Aquí tenemos otros productos que estarán en esa promoción. Dice que cuando usted gaste 20 dólares o más en productos de Walgreens, va a recibir un Razer Award de 3 dólares. Entonces sí, debe de gastar 20 dólares para poderse ganar ese Razer Award. Y aquí vamos a tener un buenísimo producto que estará quedando a un buen precio. Y este es un buen producto para poder adquirir en línea. Y es en los productos femeninos Poise ActiLiners de 26 unidades. Dice que estarán en especial a 5.99. Para estos productos, en el libro de Walgreens, habrá un cupón digital de 2 dólares. Pero recordemos que estos cupones también no lo suelen dar de forma digital. También dice que vamos a tener un cupón digital de 3 dólares. Va a ser un cupón manufacturero. Así que luego de aplicar ambos cupones, este producto estará quedando a 99 centavos. Así que ahí para que vaya tomando nota, aquí tenemos lo que son estos productos. Tenemos más medicamentos, productos Alib, Bayer, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Adbill, compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Aquí tenemos lo que es información, productos para las alergias, por si ustedes necesitan alguno de ellos. Aquí está la información. Tenemos aquí lo que es los productos para el cuidado oral. Lo que son las pastas dental Sensodyne, Pronanel y esta otra marca. Dice que estarán cuando usted compre dos, va a recibir 3.000 puntos. Aquí nos viene una oferta en pasta dental Colgate. Dice que estarán en especial a 3.99. Para estos productos dice que vamos a tener un cupón digital de un dólar. La oferta nos dice compra dos, recibe 4.000 puntos. Esta oferta, si usted la quiere hacer en línea, la puede hacer para ganarse esos puntos. De hecho, revisando en mis cupones, yo tengo un cupón que me dice 5 dólares de descuento cuando adquieres tres pastas dental Colgate. Entonces, en este caso, tendríamos que adquirir tres productos a 3.99 serían 11.97. Si usted tiene ese cupón, vamos a aplicar ese cupón de 5 dólares de descuento en 3. Tocaría pagar 6.97, pero va a recibir 4.000 puntos. Así que luego de recibir la recompensa, la compra le estaría quedando a 2.97, haciendo cada pasta dental a 99 centavos. Y aquí nos vienen estas otras ofertas, pero aquí lo que estarán dando son Registro Award. Entonces, esta oferta nada más se pueden hacer en las tiendas. Tenemos lo que son selectas pastas dental Colgate. Dice que estarán a 4.99. Para ellas habrá un cupón digital de un dólar. Y la oferta dice compra dos, recibe un Registro Award con valor de 6 dólares. Tenemos estos otros productos que son Oral-B y selectas pastas dental Crest. Dice que estará en promoción. Cuando usted compre dos, va a recibir un Registro Award con valor de 3 dólares. Dice que en la aplicación habrá un cupón digital de 3 dólares de descuento en 2. Y estas ofertas aquí usted las puede pagar con puntos, pero no las puede realizar en línea ya que no estaría recibiendo esa recompensa. Tenemos aquí lo que son productos para el cuidado personal. Productos Dow. Bad Curd dice que estarán compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Cuando compre dos, va a recibir mil puntos. Productos Nivea, no nos estarán regresando nada. Simple y sencillamente estarán. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Dice que en los periódicos viene un cupón que es de 3 dólares de descuento en dos productos. Y también estará de forma digital ese cupón. Aquí tenemos lo que es esta otra información. Productos del cuidado facial de L'Oreal y Olay. Nada más. Compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Productos para el cuidado solar. Dice que estarán compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. La oferta nos dice gastas 25 dólares, recibe 5 mil puntos. Esta oferta como le requiere que gaste lo que va a recibir son puntos, no puede pagar con puntos. Y aquí nos vienen otras ofertas en productos de afeitar. Tenemos productos Gillette, rastrillos, refil y crema de afeitar. En una promoción gastas 20 dólares, recibe un Raise Your Worth con valor de 5 dólares. Esta oferta como lo que va a recibir es un Raise Your Worth, la puede pagar con puntos. Aquí nos viene una oferta en rastrillos desechables de la marca Chic. Dice que estarán en promoción a 5 con 99. Para estos productos habrá un cupón digital de 4 dólares. Y la oferta dice compra 3, recibe 3 mil puntos. Así que aquí si usted nada más quiere adquirir un producto, serían 5 con 99. Luego de aplicar el cupón, le tocaría pagar un dólar con 99 por este producto. Pero si usted quiere hacer la oferta, aquí le va a quedar a pagar un poquito más por esta promoción. Ya que al comprar 3 productos a 5 con 99, serían 17 con 97. Nada más va a poder aplicar ese cupón de 4 dólares. Así que le tocaría pagar 13 con 97. Va a recibir sus 3 mil puntos. Luego de recibir la recompensa, la compra le estaría quedando a 10 con 97, haciendo cada producto a 3 dólares con 65 centavos. Así que quedaría pagar demasiado por estos productos. Entonces aquí si usted quiere adquirir un producto, le estaría quedando a un dólar con 99. Una muy buena opción de compra que tenemos esta semana es la de los desodorantes Speak Stick o Lady Speak Stick. Estos estarán en promoción. Compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. La oferta nos dice compra 2, recibe 3 mil puntos. Adicional dice que vamos a tener un cupón digital de 1 dólar. Revisando estos productos en línea, lo que son los Speak Stick, aparecen que están a 2 con 99. Entonces si adquirimos dos productos, uno sería precio regular 2 con 99. El segundo a mitad de precio, 1 dólar con 49. En los dos serían 4 con 48. Si nada más aplicamos ese cupón manufacturero de 1 dólar, tocaría pagar 3 con 48, pero va a recibir 3 mil puntos. Así que luego de recibir la recompensa, la compra le queda por 48 centavos haciendo cada producto a 24 centavitos. Y esta oferta usted la puede pagar con puntos. Así que es una buenísima opción de compra para realizar en línea. Aquí tenemos lo que son desodorantes MeToo. Dice que estarán en promoción a 2 con 99. Para ellos vamos a tener un cupón digital de 2 dólares. Al final pagarían 99 centavos por este producto. Productos Pediatur. Dice que estarán gastas 40 dólares. Recibe 10 mil puntos. Esta oferta no la puede pagar con puntos. Aquí tenemos lo que es esta información. Llegamos a los productos de fotos. Dice que algunos de ellos estarán al 40% de descuento. Tenemos lo que son baterías de la marca de Walgreens. Compra una, lleva la segunda mitad de precio. Y prácticamente hemos llegado al final de este circular. En el transcurso de la semana trataré de dejarles en www.maximizandotusahorros.com algunas ideas de compras que usted pueda realizar en línea. Por mi parte esto ha sido todo. Gracias por el apoyo, por ver y visitar Maximizando Tus Ahorros. Tengan todos un hermoso día y hasta pronto.